La Unidad de Bienestar Universitario en colaboración con la Comisión Internacional de los Derechos Humanos presentó a la comunidad de la preparatoria Armidiano Zapata la conferencia Derechos Humanos para una Vida Digna a cargo de la doctora Alma Luz Bernal con el objetivo de reconocer y proteger la dignidad de los seres humanos. La presidenta de Célula Mujeres de la Comisión explicó que el eje central de su conferencia radica en la función que tienen las Naciones Unidas para la socialización y difusión de los derechos humanos, por lo que indicó que los alumnos se encuentran en una etapa de desarrollo psicosocial y es necesario que estos temas lleguen a las aulas y aprendan sobre los derechos humanos, su fundamento, concepción, origen y características. Aplaudo y celebro el compromiso y preocupación de la doctora Sofía de Madueña en estos temas de derechos humanos, fue ella quien me contactó y de verdad estoy encantada de participar, es algo importante entender, los derechos humanos no son de leyes, no hay que entenderlo como leyes, como codificaciones, como derecho fundamental, los derechos humanos son una forma de vida. Destacó que en la misma preocupación de la directora de Bienestar Universitario, están por iniciar el próximo mes de junio un taller con los docentes Hablemos de Derechos Humanos, para sensibilizar a los docentes en estos temas y que sean ellos quienes transmitan estos conocimientos y concientización al alumnado de la máxima casa de estudios. Por su parte, la maestra Sofía Angulo de Madueña agradeció el interés de los jóvenes y docentes por asistir a la conferencia de la doctora Alma Luz Bernal, quien está altamente capacitada para impartir información esencial que les permitirá llegar a vivir la vida digna que se merecen. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa